Felicidades gracias a ti, y si yo me muero, volvería por ti. Me siento grande por ti, y aunque no intentara, no podía sin ti. Toda mi felicidad es gracias a ti, y si yo me muero, volvería por ti. Pero una huya pagaron el día, y aunque no intentara, no podía sin ti. Toda mi felicidad es gracias a ti, y si yo me muero, volvería por ti. Pero una huya pagaron el día, y hoy aquí. Espérate, espérate, espérate. Nosotros nunca hemos cantado este, mi hijo. Entende. Ay, Dios mío. Espérate, que no pongo la altura, porque no estoy aquí. Supérate. Si nos vamos a cagar uno, se nos va a hacer. ¡Ah! Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. Ya... Espérate, espérate, espérate. Todavía no, por aquí. Espérate, espérate. Espérate. Espérate, espérate. Espérate. Que duro! No, 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 no. No, 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 no.